Mi sueño se ocurrió mañana Siempre quiere querer, le tiene amor rumbero Que mi pueblo suba sin duda, yo te quiero Con mi gente lo que hay, hay ala y sabe Llega y vena y te hay, bonita y venita y Ya tú sabes bailar, pero sin miedo Nuevamente en Cuba tú sabes el cuero entero Hombre, gente, lo que hay, dale, dale, ponle aire Y esta depresión en su canción Su cabeza está llena de confusión Pero tú sabes, no conoce a nadie Le gusta a esa chica, está su aire Suave, papi, te gusta esa mami Ten cuidado, no se rompa el lápiz Mándalo, mándalo Cógelo, cógelo Que ya se fumó, está loco Loco por sacarle el agua a coco Cubano, metemos mano, mi hermano Mucho gusto, mira, nos conocemos Yo te invito a caminar conmigo, mi barrio Es muy distinto, chico, te gusta la Habana Eres el tipo, con mi lírica Tengo matemática, justica Pa' esto y pa' muchos más, mira, de verdad Esto puede ser real Libertademente individual Que tú vienes a buscar Que no puedes comprar Suave, suave, pa' que no te rompa el oído Poquino se teme sino Mami, mami, baila Pero no te me apuro, porque no baila Se desespera y le espera De otra cualquiera manera sincera No me demoro, ya viene el coro Esto sale hasta por los poros Que cómo fue, que ya se fue ¿Qué? Quien prefiere, quiere, le tiene amor rumbero Que mi pueblo suba sin duda, yo te quiero Con mi gente lo que hay, 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 sabe Llega, viene y te hay, bonita y viene y te hay Ya tú sabes bailar, pero sin miedo Nuevamente en Cuba, tú sabes el cuero entero Hombre, gente lo que hay, dale, hay, bonita y Ra, ra, boom Sal, hey, hey, ra, boom Te Pixel, la... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!